Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bomberos Hoy, el informativo del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Y hoy estamos conmemorando una fecha muy especial, ¿no, Luz? Sí, Camilo, hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y en Bomberos Bogotá nos unimos a esta fecha. Así que todas ustedes hacerse el autoexamen para evitar, digamos, este flagelo. Bienvenidos a esta emisión de Bomberos Hoy. La Alcaldía Local de Puente Aranda hizo un reconocimiento especial a nuestros bomberos. Veamos de qué se trata. En un evento organizado por la Alcaldía Local de Puente Aranda y la Secretaría de Seguridad, los bomberos oficiales de Bogotá de esta localidad fueron condecorados por su labor y servicio. Muchas gracias por reconocer la labor de nuestros bomberos oficiales de Bogotá, una localidad que llama día a día a prepararnos mejor por su uso de suelo, por su ordenamiento territorial, por su riesgo tecnológico que se presenta en la ciudad y nos llama a seguir preparándonos, a seguir fortaleciendo nuestras capacidades operativas para salvaguardar esa vida, bienes y ambiente de estos ciudadanos. Se hace el reconocimiento, haga la redundancia de toda la labor que desempeña el Cuerpo Oficial de Hombros de Bogotá, no solamente en esta localidad, sino en toda la ciudad, presentando todo tipo de servicios y apoyándole a la ciudadanía en sus estándares de seguridad para que tengan una convivencia mucho más tranquila en el comercio, en la industria y en la residencia. Esta ceremonia tenía como objetivo que nuestros uniformados recibieran este homenaje por su gran sentido altruista hacia la comunidad y la valentía con que día a día enfrentan cada incidente. En una reunión se mostraron los avances del Plan Institucional de Capacitación. Avances en el reentrenamiento y la capacitación fueron los puntos claves en una reunión que tuvo a comandantes, subcomandantes, jefes de estación y a las directivas del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Hemos hecho la presentación de los avances del Plan Institucional de Capacitación previsto para el año 2017-2018. Ya tenemos consolidados los avances, son más de 3.500 cupos que se generaron en este proceso de capacitación. Para capacitarnos, para prepararnos, para entrenarnos y así día a día prestar un mejor servicio a la comunidad. El Plan Institucional de Capacitación busca que los bomberos de Bogotá mejoren día a día sus habilidades y conocimiento para proteger la vida en la ciudad. El grupo de búsqueda y rescate urbano y USAR de Bomberos de Bogotá cuenta con un vehículo único en Latinoamérica y el Caribe. Veamos de qué se trata. El día de hoy les vamos a mostrar un poco más sobre las tecnologías que utiliza el equipo USAR Bomberos de Bogotá para la atención de las emergencias y en específico lo que tenemos para búsqueda y rescate urbano. A continuación, lo primero es la máquina de bomberos. Tenemos una máquina especializada en rescate urbano. Es única en Sudamérica y tiene una característica especial, es que es aerotransportable. Es decir, la podemos meter dentro de un avión para transportarla a cualquier lugar de emergencia. Está compartimentada y está diseñada de acuerdo a las prioridades de operación. Tenemos toda la sección de que son equipamientos para soporte operacional, pero de tipo eléctrico y electrónico, porque utilizamos equipos de iluminación, utilizamos equipos eléctricos de penetración, de alto impacto, de demolición, utilizamos equipos de ventilación y utilizamos equipamientos como este equipo, que es un equipo para corte con plasma a la mano. Herramienta manual, que no debe faltar en ningún rescate. Y equipos de corte y rompimiento. La máquina puede quedar en un lugar y abastecer de electricidad y de iluminación en otro sitio. Algunos equipos de iluminación remoto. Aquí contamos también con equipos de detección de personas, radares, sensores sísmicos y láser para monitorar edificaciones. Estos equipos de alta tecnología hacen parte de esas herramientas utilizadas por nuestros bomberos a la hora de acudir a emergencias para ayudar a la ciudadanía. Desde ya estamos preparando el simulacro distrital del 24 de octubre. En el marco del simulacro distrital, los bomberos oficiales de Bogotá participamos como capacitadores en el primer encuentro distrital de brigadas de emergencias de la ciudad. La preparación para enfrentar emergencias en cualquier caso, Bogotá, ha venido expidiendo normativas cada vez más estrictas, tanto a nivel nacional como distrital, con relación a seguridad sísmica, las edificaciones. Una ciudad que cumple un rol activo desde el sector privado y desde la ciudadanía en este tipo de emergencias. Entonces, resaltar esta labor y estar listos para el simulacro el 24 de octubre. Es así como invitamos a toda la ciudadanía a ser partícipes del próximo simulacro distrital el 24 de octubre. Y en octubre, el mes de la prevención, nuestros bomberitos llegaron a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para llevar esos temas para mitigar el riesgo. En el mes de la prevención, llegamos a los funcionarios y colaboradores de la Secretaría de Seguridad donde les enseñamos cómo prevenir incidentes de la mano de la Subdirección de Gestión del Riesgo y junto a los bomberitos. Continuamos trabajando con la comunidad porque prevenir salva vidas. El deporte no solo es salud, también es esparcimiento y diversión en medio del estrés diario que se vive en la capital. Es por ello que los hombres y mujeres que conforman el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá utilizan los pocos espacios en los que no están brindando la atención a las emergencias para distraerse y hacer deporte. El juego de voleibol es esencia de nosotros, es la integración de los bomberos, además de eso nos permite un estado físico óptimo y nos distrae un poco la cotidianidad. Es bueno que los bomberos todos practiquemos este deporte para tener un estado físico óptimo y para distraer un poco más. Lo que se busca principalmente es que ellos encuentren actividades que les sean placenteras, que la persona empiece a encontrar una adherencia al ejercicio, entendiendo la adherencia al ejercicio como ese gusto por moverse y eso se va a ver representado en su parte emocional y en su parte física. Distensionarnos un poco para unirnos más como equipo y como para aliviar un poco la atención que nos queda después de los servicios que atendemos diariamente aquí en Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá. En Bomberos Bogotá nos preocupamos por tener una preparación física y mental óptima para la mejor atención del servicio público esencial para el bienestar y tranquilidad de toda la ciudad. Y si escuchas una sirena, abre paso porque llegan los bomberos en acción. Esta semana acompañamos a bomberos de la estación Puente Aranda a la carrera 68 con calle Quinta en donde se presentó un incendio en el chute de basuras de una edificación en construcción. En el lugar se controló el incidente y se realizó remoción de material sólido y el hecho no dejó personas lesionadas. Unidades de la estación Centro Histórico y el equipo USAR de Bomberos Bogotá llegaron hasta la carrera séptima con calle Decima Sur en donde se presentó el colapso de un muro en una edificación en construcción. En el lugar se evacuaron a cerca de 10 personas, todas sin lesiones. Por último, bomberos de la estación Restrepo prestaron atención prehospitalaria a dos personas que resultaron lesionadas por la colisión que se presentó entre un taxi y una motocicleta en la avenida Primero de Mayo con carrera 27. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá continúa trabajando para proteger la vida, ambiente y patrimonio de todos los habitantes de la capital. Y este es el reporte de los incidentes más relevantes atendidos por el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá durante esta semana. Esta semana el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá atendió 617 casos aproximadamente. Entre los hechos más relevantes se destacan. Bomberos de la estación Bicentenario controlaron un incendio al interior de un vivero ubicado en la autopista Norte con 215. El hecho no dejó personas lesionadas. Unidades de la estación Caobos prestaron atención prehospitalaria a cuatro personas que resultaron lesionadas por el volcamiento lateral de un vehículo transportador de valores en la calle 170 con carrera 11. Bomberos de la estación Bellavista controlaron un incendio al interior de una vivienda ubicada en la calle 53A Sur con Quinta Este, donde en el lugar solo se presentaron daños materiales. Por último, unidades de la estación Central con el apoyo del Grupo Especializado de Materiales Peligrosos controlaron una fuga de gas por rotura de tubería de 3 pulgadas en la carrera 25 con calle 18. En el lugar se realizó por precaución la evacuación de cerca de 100 personas. Este es un informe del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Y hasta aquí esta emisión de Bomberos Hoy. Nos vemos la próxima semana. Recuerda escribirnos a este correo prensa arroba bomberosbogotá.gov.co para que nos manden sus fotos, sus videos y sus comentarios. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. 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 Chao.